En Chile, por un caso de gripe aviar, autoridades sanitarias confirmaron la presencia del virus en una planta de pavos ubicada en el sector de Las Palmas, una zona cercana a Santiago de Chile. Karen, Andrea, televidentes del programa La Mañana de NTN24. Pues fue a través de un comunicado del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile que se conoció esta información. La influenza aviar es la enfermedad más devastadora que puede afectar la agricultura nacional. Es una enfermedad que puede cerrar los mercados. Esta es la emergencia de mayor intensidad que hemos tenido en los últimos 14 años en el ámbito pecuario. Por lo tanto, por eso se ha movilizado personal de prácticamente todo Chile. Gente muy comprometida, gente que ha tenido algunas experiencias, otros están aprendiendo de los más viejos, que es algo muy útil también para la institución, de manera de dejar los conocimientos. Y ha sido un equipo extraordinario, muy afiatado, muy comprometido. Cerca de 100 funcionarios y funcionarias del SAC en campaña durante 5 meses. Obtención de un rápido diagnóstico que confirmó la presencia del virus. Realización de sacrificio y enterramiento de aves afectadas en tiempo récord. Estructuración de un estricto plan de vigilancia activa de aves domésticas y silvestres. Toma y análisis de 30.000 muestras en las zonas del brote. Toma y análisis de 26.000 muestras en todo el país. Se invierte cerca de 1.000 millones de pesos en las actividades de control. Estas fueron las principales acciones desarrolladas por el Servicio Agrícola y Ganadero, con el apoyo del sector privado, durante la campaña de influencia vial desplegada por 5 meses en la región de Valparaíso. Y que el pasado 9 de junio concluyó con éxito a través de una simbólica ceremonia oficial, realizada en el Complejo de Estaciones Cuarentenarias y Laboratorios de Loaguirre. Y lo que hoy día estamos haciendo es declarar oficialmente al país libre nuevamente, que es nuestra condición en realidad habitual, interrumpida como digo brevemente por estos eventos que se producen y como en muchas partes del mundo. Es por esta razón que el SAC mantiene una vigilancia y control constante sobre eventos que pudieran amenazar la sanidad animal en todo el territorio nacional, capacitando y actualizando además a toda su división pecuaria a través de estos importantes simulacros que tienen como objetivo el actuar con eficacia en el menor tiempo posible. Cualquier reacción o cualquier prevención que uno logre hacer para evitar este tipo de situaciones de emergencia o una rápida reacción como fue en este caso para acotar un problema y resolverlo en un tiempo acotado nos permite mantener vigente nuestra condición de país exportador. Condición que Chile también refrendó el año 2002 como país libre de influenza aviar y que en el presente conduce a la modernización institucional, ya que como parte de la estrategia por fortalecer la capacidad diagnóstica del SAC, se invirtió en la más sofisticada técnica de análisis molecular de este y otros virus. Con ese fin, este laboratorio oficial adquirió un secuenciador de ADN que permitirá identificar en pocas horas los agentes que originan enfermedades animales, lo cual nos dará más herramientas para persistir en la tarea de proteger el patrimonio zoosanitario de Chile. Es un hecho importante, relevante, donde el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero y la empresa avícola ha dado los frutos que siempre cuando hemos trabajado juntos logramos el éxito en estas materias de carácter sanitario. Creo que es un hecho destacable en una ceremonia tan sencilla como esta en nuestro laboratorio, en lo Aguirre, pero que tiene una trascendencia importante en el comercio internacional para nuestro país. De esta forma, el SAC, ad puerta del 50 aniversario institucional, cierra con éxito una vez más una de las tantas batallas que ha librado a lo largo de su historia en la defensa del patrimonio fito y zoosanitario nacional.